¡Hola! Bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Aparte de mostrarles sitios turísticos, también nos gusta hablar mucho sobre moda, sobre texturas, sobre telas. Vamos a conocer a Camilo Valencia, que es diseñador de acá de la ciudad. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Camilo, ¿cómo estás? Yo súper bien, gracias. Cuéntanos un poquito sobre tus diseños. ¿Cómo te enfocas en diseñar? ¿Cómo planeas los diseños, las telas, todo? Ok, bueno, yo... La primera parte, pues, como del proceso creativo de diseño, es seleccionar el material. Creo que el material es mágico a la hora de crear, ¿cierto? Después de esa fase, lo que hago es trabajar sobre la forma, sobre el cuerpo del maniquí y así generar texturas, siluetas diferentes. Me gusta hacerlo experimental porque creo que salen cosas más novedosas. Camilo, ¿cómo te inspiras a la hora de diseñar? ¿Qué te inspira? ¿La naturaleza o alguna situación en tu vida? Pues, generalmente, siempre me he inspirado la naturaleza. La naturaleza es el foco como de inspiración en base al cual elijo las telas, desarrollo texturas. Creo que es un universo gigante. La investigación científica siempre ha sido parte como de esa fuente de inspiración, siempre. Bueno, aquí hablamos mucho sobre estilo. Más que estilo de vestir, hablamos mucho sobre estilo de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué hay detrás de esa pinta de diseñador? Detrás de esta pinta de diseñador hay telas, hay modelos, hay pasarelas, hay fotografía de moda, hay estilismo. Me encanta todo lo que tiene que ver con moda. Siempre trato de moverme como en ese ambiente. Y, pues, bueno, es chévere también irse como con el tiempo volviendo un referente para muchas personas. Bueno, tenemos un diseño tuyo. Pasa, porfa, vamos a ver. Cuéntanos un poquito sobre este vestido, sobre el diseño, sobre el color, sobre la tela. Bueno, es un vestido que tiene como una base de estampación en flores, está elaborado en organza, tul y raso. Es un vestido de noche, largo y, pues, va muy como asociado a lo que es mi marca de diseño, que es lo vaporoso, lo elegante. Tiene, pues, como la V en la parte de adelante que es como el emblema de mi marca, Camilo Valencia. Y, pues, bueno. La verdad, me parece demasiado bonito y me llama mucho la atención el color. ¿Por qué ese color? El color morado veo que tiene como muchos, muchos como esos subtonos. Ajá. La vez pasada te hablaba de que me gusta mucho el tema espiritual. El tema del color en la ropa habla mucho. Por ejemplo, las flores son un elemental de poder porque se asocian a la naturaleza, a la tierra, a la belleza, ¿cierto? En este caso, las rosas se asocian a los deseos materiales y el morado habla de transmutación, transmutar energía. Entonces, también es como algo en lo que estoy en este momento como en búsqueda. A mí definitivamente me encanta el concepto que le das a la marca. Me fascina que lo veas todo como desde eso de la espiritualidad, desde el poder. Me parece demasiado bonito. Cuéntanos un poquito por qué los estilos de pasarela son tan raros. Por ejemplo, los vestidos que son como diferentes, como auténticos, que las personas siempre tienen como esa duda. ¿Por qué son tan creativos, tan diferentes? Pues bueno, mira, digamos que los diseñadores de moda que presentan pasarelas tratan de mostrar, digamos, prendas y piezas diferentes porque son generadores de tendencias de moda. En base a esas prendas distintas y diferentes, las personas, digamos, otros diseñadores más comerciales se pegan como esos diseños extraños para generar nuevas tendencias. Entonces, digamos que por eso a veces en las pasarelas vemos como prendas rarísimas, que uno dice, marica, pues nadie se lo va a poner. ¿Qué es eso? Pero realmente, pues sí, hay gente que sí se lo puede poner. De hecho, recuerdo que una marca hablaba de unos bordados como en cerámica y habían personas como que querían comprar a pesar de que no era usable, comprar la marca. Entonces, digamos que es algo muy variable, ¿cierto? Eso va de gustos y pues la gente, la moda, pues, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero saber un poquito cómo ha sido tu proceso en esto del diseño, cómo ha cambiado tu estilo de pronto, si al principio diseñabas unos vestidos diferentes y cómo ha avanzado todo eso del diseño. Pues sí, es un constante encuentro con diferentes cosas. El diseño nunca es fijo, siempre muta, siempre cambia, ¿cierto? Digamos que lo que siempre he tratado como de llevar en línea y en estilo, que hablamos de que el estilo permanece siempre, es como el tema de la masculinidad sensible, que son como hombres tirando como a lo femenino, a lo más diferente, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres, pues el tema como de los vestidos, toda esta parte femenina, romántica. Entonces, lo llevo como por ahí, tratando de combinar el tema del lujo con el tema espiritual, que son dos mundos opuestos completamente, pero que siento que pueden como empalmarse para generar un proceso interesante. Jami, de verdad me parece demasiado importante porque creo que tu marca ayuda mucho a despertar a las personas y que creen conciencia, al despertar espiritual, que me parece demasiado importante. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!